Pau, ¿qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaría la sola de amor Vuelve No volveré, no volveré Escúchame No quiero recordar No quiero recordar ¿Qué te hagas? Amor mío, por favor, tú no te vas No quiero recordar, no quiero recordar, no quiero recordar. 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 No quiero recordar, no quiero recordar, no quiero recordar. No quiero recordar, no quiero recordar, no quiero recordar. No quiero recordar, no quiero recordar.